juan ramos padilla hola juan qué tal cómo estás roberto bueno felicitarte por ese por ese tremendo acto que han hecho con rachid y que nos cuentes un poquito y le cuentes al público la verdad que fue muy fuerte no porque fue muy emotivo había mucha gente primero contento después llorando este no había vallas no había micros faltó el choclpán que no había choclpán tampoco eso faltó este y no hubo una sola un solo hecho de violencia pero fue una cosa no había dirigentes políticos no había aparato había una mesa con dos sillas la pequeña levantaron un poquito en un lugar esto fue todo redes sociales y una militancia con un fervor yo decía tiempo que no veía y la verdad que desde el día que bajó de todos los cuadros creo que lo veía una cosa así y mucho menos en materia de justicia y las cosas que tengo probando recién llamaban de radio del otro porque parece que los descubrieron no existíamos nosotros no existimos el primero de febrero este ni siquiera para para vos sabes a qué me refiero no es por vos es para algunos amigos si ya sé que te tienen un poco escondido sí porque hablo de la patada no sé pero va el problema de eso este porque no estoy tan contento con con la reacción de la gente que no las misericordia no me no me enseñan y este recién me decía un periodista de esto de está del otro lado de los de los supuestos amigos y me hablaba la contundencia y siempre puede dar una prueba de este magnífico extraordinario fiscal luciano y que lo comparan con el juicio de las juntas este el juicio de la orden que tenemos y empezaban a barruzado después le preguntaba decime este vos crees que a vidrio lo condenaron por la asociación ilícita no porque no se aplica la asociación ilícita cuando estás en funciones de otro tipo tipo de un golpe de estado no para cometer delitos sino que cometió delitos este para dar un golpe de estado acá fue electa una presidenta en todo caso vidrio la podríamos discutir pero nadie se asocia con una elección de por medio este además hay culpudencia a los leyes de que no es el caso de la asociación ilícita bueno a cristina le tomaron 8 declaraciones el mismo día por la asociación ilícita y la gente no sabe que lo único que hizo cristina acá fue firmar el presupuesto y se le llevaron pero todos dice la contundencia fiscal pero yo quiere que le muestre la contundencia de la del disparate que están haciendo fotos negación después fotos más finalmente confesaron pero que no conoce nada estos tipos se creen que no hay tribunales internacionales se creen que argentina no tiene historia que cuando las abuelas este y las madres salieron a la calle visión con grandes aparatos con 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 la prensa a favor con números suficientes del congreso y este no nos solita salieron y dijeron señores nos vamos a meter presos con todas las de la ley memoria verdad y justicia y la justicia se la vamos a aplicar a ustedes le dijeron a los golpistas entonces generales ahora jueces y no tenemos violetas este ahora hay sentencias truchas y los jueces que vayan preparándose porque van a terminar en cana tienen que interrumpirlos me dan un poco de lástima yo los conozco me parecen muy pelotudos que no se dan cuenta este porque ya sabemos que la van a condenar lo dije hace un año 16 años va a pedir fiscal la semana que viene este y cristina va a ser condenada en diciembre o en febrero y después se intervendrá intervendrán horros borisky y carvajos no pensé que iba a ser gemignani pero parece que un cambio en el último momento todo esto se sabe hace 50 años roberto camina los tribunales y habla con la ordenanza que conocen desde que la pide este con estos viejos oficiales primeros que ya están retirados y van a tomar café con los jueces con los dos empleos que fueron sus sus alumnos yo soy uno de esos este estando en actividad conozco a los empleados de ese que te dice doctor si molesto me me desgloso pero tuvo tres horas escuchando que comenzaban los jueces en tribunales se sabe todo la pared juan y sabíamos que luciana y el año pasado lloraba por los tribunales diciendo no tengo prueba y que quiso hablar con que tira para pedirle disculpas porque no era cosa igual esto lo sabemos todos y hay hay gente que lo vale seguramente no lo que en algún momento luciani dijo eso todo el mundo lo sabe en tribunales por eso decía las paredes hablan y tres ordenanzas dicen estas cosas doctor si molesto me desgloso pero ya te escucharon lo que estuviste hablando con otros tres horas entonces esto es muy sabido en tribunales el que dice este luciani de los parentescos que tienen este que se llama riz y con los vallejos que son militares que estuvieron bastante vinculados a la represión y riz y ahora que viene el 22 de agosto era el secretario de quiroga viste y el que encubrió treleu estos son los jueces de la casación y éste estos atorrantes son delincuentes que van el preso y la gente allá no sabía no pedía y estoy y empezaron a exigir movilización movilización y bueno nos comprometieron a que cada sábado de por medio una plaza y bueno vamos a hacerlo y yo estoy seguro que ahora se van a empezar a despertar algunos que se hacían los boludos con esto este y están haciendo sus cositas pequeñas y iba iba a dar una cosa muy fuerte y no van a poder con cristina no pero yo me fui muy tranquilo este porque hasta ahora vos escuchaba barbaridades locuras un juez que te diga no es verdad esto que de tratar de un derecho de no obligación hay hay este catarles necesidad hay un derecho como es un juez semejante brutalidad como va a decir otro que los los este parientes de los muertos en el ala san juan son un peligro para la seguridad nacional este estamos este me parece que tanta explicación damos que al final nos confundimos nosotros con razón cosas que son tan obvias de que estos tipos van a terminar en carga y ya ni ellos se dan cuenta con la impunidad que están actuando ahora ahora son los medios lo que los que le dan esa impunidad no que uno no sabe si los cubren o los impulsan o quien termina siendo el jefe de todo eso yo creo que hacen más ruido que lo que son porque viste todos los medios que van cuando le golpean el auto a masa bueno a leer en la venta lo mandó como cinco carros estaban ahí y la gente los miraba no sé qué quiero meter no hacía falta nada y que no había ningún tipo de organización viste que cuando se hacen marchas a las organizaciones con acá eran 15 20 papeles que se pusieron una pechera y salieron de organizar de ordenar un poco la gente nada más este y el reclamo de la gente el cariño enorme cuando cuando sentís como quieren a alguien y no quiero ser este quiero ser descriptivo el cariño de mentira que tiene es una cosa impresionante y la forma en que pedían por ella la comprensión que tenía porque como era casi casero el tema estábamos ahí juntos sin sin una valla ni nada la gente hacía preguntas y preguntaba por los jueces por las pruebas por esto es que muy impresionante la marcha que estoy impactado porque no pensaba que estaba tan concientizada la gente y que es tan falso esto que la gente no le importa el tema tribunales la tienen clarísimo que les que les están que siguen robando las divisas la tienen clarísima que no subestimemos más al pueblo por favor la tienen clarísima y que se cuiden estos tipos de no armar un desastre porque no 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 van a pasar esta vez ahora vos decís nosotros solos con la gente sin organizaciones juntamos todo esto realmente es muy meritorio todo lo que venís haciendo y yo te lo reconozco y te lo agradezco ahora qué pasa con las organizaciones que no se suman porque no se suman hay miedo con los jueces hay miedo a la corte es una técnica de los jueces a mí me hace gracia porque nadie se anima a tutearme ahora con el presidente y lo tuteas y hablar con un juez y que aparece un juez en santa fe con vicentini y el presidente pero un cagazo bárbaro y se puede perdón no quiero ser irreverente pero hay chistes que a veces tienen algo de verdad este y bueno es una deuda que tenemos este como gobierno nacional y popular y los jueces gobernamos a ver si lo entienden porque si no usted no puede hablar de política yo lo hago en una plaza a la luz del día no lo hago la embajada eso lo tiene clarísimo la gente de que los han saqueado y que el poder judicial no le sirve y que toda la historia argentina es el saqueo del con el respaldo del poder judicial como como se viene ahora con el paralel a la gente hablar del paralel pero más mediante cuál estás un poco drogado no puede ser pero no es así y te fue una cosa tan gratificante que me cuesta describir que la próxima marcha ahora sí porque después de que terminó la marcha empezaron los llamados y igual la próxima acompaña la próxima acompaña así que me imagino que la próxima que es en parte de cachabuco el el 27 la vamos a quintuplicar porque ya hay algunas organizaciones importantes que van a participar bueno todo esto pasó desde el agórico impresionante que bueno que bueno que bueno seguimos en contacto hablemos en el 26 para recordarle a la gente para 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 llamarla así bueno un abrazo grande un abrazo grande